hoy vamos a realizar un tupé en la zona frontal haciendo una trenza de tres cabos de raíz vamos a ver dos versiones por un lado con un acabado en liso más natural que puede separar el día a día y otro con otro acabado con ondas para fiesta bodas de noche para lo que queráis así que vamos a comenzar con la trenza vamos a dejar primero separado toda la zona que vamos a trabajar la trenza de esa manera recogemos el resto del cabello y así podemos trabajar tranquilamente solo la zona que queremos trabajar vamos a comenzar cardando la parte superior pero solo la zona central sabéis que los laterales vamos a ir uniendo la trenza pero lo vamos a dejar liso pero la zona central donde vamos a querer que esté el volumen de la trenza le vamos a cardar cardaréis más o menos pues dependiendo del volumen que le queráis dar si queréis algo discreto o algo súper exagerado y vamos a comenzar con la trenza vamos a coger una primera sección en la zona frontal y lo vamos a dividir en tres y comenzamos la trenza vamos a ir pasando los cabos por encima cruzando una vez que hemos pasado los tres vamos a coger una sección desde el lateral hasta la mitad parte que está cardada parte que no lo vamos a unir al mechón que tenemos que pasar ahora y lo pasamos acordaros que como es una trenza que tiene volumen por eso hemos cardado no la vamos a apretar en exceso volvemos a unir una sección al siguiente mechón y lo pasamos cogemos otra sección unimos al siguiente mechón y lo pasamos y así vamos a ir haciendo toda la trenza en el caso de que queráis solo un poquito de tupe en la zona frontal pues simplemente trabajáis menos cantidad de cabello pero podéis modificar los peinados que hago a vuestro gusto incluso podéis hacer otro tipo de trenza si queréis la invertida si queréis de dos cabos de cuatro de cinco una vez que ya hemos acabado de recoger todo el cabello vamos a seguir la trenza en mi caso solo hasta ahí pero si queréis podéis hacerla entera y vamos a ir deshaciendo un poquito para darle un poquito más de volumen y este es el primer look natural con el pelo así más natural como lo tenía el maniquí y ahora pasamos al segundo look vamos a hacerle unas ondas así que vamos a trabajar con la plancha dependiendo del look que queráis podéis trabajar tenacillas podéis pasar la plancha haciendo ondas más marcadas menos a vuestro gusto yo voy a hacer que todas las ondas queden hacia atrás pero también podéis hacer un mechón hacia atrás otro hacia delante veis que dentro del peinado que hago os doy más variaciones para que lo hagáis a vuestro gusto vamos a deshacer un poquito a despeinarlas y que vamos a hacer en la trenza vamos a sacar un poquito más y en este caso vamos a tapar la goma así que con un mechón rodeamos la goma y lo sujetamos con una horquilla incluso la misma trenza la vamos a sujetar al resto del cabello para que quede pegadita y este es el segundo look ¿cuál de los dos os gusta más? ¿más natural? ¿más peinado? ya sabéis que estoy en Facebook, Twitter, Instagram ¿que queréis ver más vídeos? clicáis arriba nos vemos pronto, ¡hasta luego!